En la Plaza Condel se llevó a cabo el acto de memoria en conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido, el cual fue organizado por la Agrupación de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Iquique y Pizagua. En la oportunidad se realizó el lanzamiento de la campaña Verdad y Justicia Ahora, la cual está destinada a ampliar la conciencia y conocimiento de la opinión pública. En este contexto también se anunció la medida que han decidido adoptar como agrupación, la cual es entregar una recompensa de 2 millones de pesos a quien entregue información acerca de los 14 detenidos desaparecidos, tanto del campo de concentración de Pizagua como de Iquique. Nos ha llevado a tomar una decisión dolorosa, difícil, por el hecho de que a 40 años se dictan sentencias, se dictan condenas irrisorias, los criminales no reconocen sus crímenes, mantienen el pacto de silencio y no recuperamos los restos de nuestros detenidos desaparecidos. Eso nos ha llevado a ofrecer una recompensa de 2 millones de pesos y cualquier información que se tenga de los 14 detenidos desaparecidos, tanto del campo de concentración de Pizagua como de Iquique. Marín señaló que las personas que tengan algún tipo de información deben contactarse con ellos a través del correo electrónico detenidos desaparecidos iquiquepizagua arroba gmail punto com. Dicha información irá directamente al abogado y al ministro que lleva las causas de Iquique y Pizagua. Esperamos recabar esa información quienes fueron soldados de la época, porque los altos mandos prácticamente la información entregada es falsa, obstaculizan la justicia, han jugado al tiempo, han jugado al sentimiento de nuestros familiares y de ellos no esperamos nada, pero sí hubo un soldado, hubo alguien que pudo haber participado, obligado en los fusilamientos o en las desapariciones o cuando se quemaron sus restos o cuando los lanzaron al mar. Entonces nosotros creemos que por ese lugar, por ese lado, sí podemos encontrar a alguien que pueda entregar una información fidedigna del paradero de nuestros detenidos desaparecidos. En el acto de conmemoración estuvieron presentes diversas autoridades regionales y comunales, como el intendente Michel Cartes, los gobernadores provinciales de Iquique y el Tamarugal, el alcalde de Iquique, Jorge Zoria Quiroga y el diputado Hugo Gutiérrez. Este último señaló que aún hay mucha deuda, pero no solo con los detenidos desaparecidos y sus familias, sino que con el pueblo de Chile. Bueno, creo que hay muchas deudas, pero no solamente deuda con los detenidos desaparecidos, sus familiares, una deuda con el pueblo de Chile. Yo creo que hayan cerca de mil chilenos o chilenas que no se han encontrado, que todavía no somos capaces como pueblo de entregarle a los familiares detenidos desaparecidos y a todos sus familiares me parece que es una vergüenza para todo el país. El parlamentario señaló que el que no se sea capaz de condenar a muchos de los violadores a los derechos humanos es intolerable. Además, señaló que el pacto de silencio que mantienen hasta el momento las Fuerzas Armadas en algún momento va a tener que romperse.